Mi nombre trae el viento y resuena en mi almohada tu pensamiento Y apareces en mis sueños suavemente, me acaricias y me dices soy tu dueño Transgrediendo mis estanzas son tus pasos, que te traen como sueño a mis brazos No despierto, no, no quiero despertarme, solamente en mis sueños puedo amarte Y me embriago con tus besos que conducen hacia un cielo de altas nubes de colores Y te veo sus de flores sonriendo, me acaricias y me dices soy tu dueño Transgrediendo mis estanzas son tus pasos, que te traen como sueño a mis brazos No despierto, no, no quiero despertarme, solamente en mis sueños puedo amarte Un embriago con tus besos que conducen hacia un cielo de altas nubes de colores Y te veo sobre flores sonriendo, me acaricias y me dices soy tu dueño Transgrediendo mis estanzas son tus pasos, que te traen como sueño a mis brazos No despierto, no, no quiero despertarme, solamente en mis sueños puedo amarte No despierto, no, no quiero despertarme, solamente en mis brazos No despierto, no despierto, no piero su poco ¿Vos querés que yo cante ahora esa partecita? Ah, de esa... Muy bien No, nos metemos en el coro Sí, nos metemos en el coro Sí, nos metemos en el coro ¿Te filmas vos, morocho? La timba quiere cantar todo, ¿viste? Quiere cantar todo Descarga para nosotros Algo para nosotros Esa, понимamos We recomiendo ello ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muy bien! Me dice que en las noches de frío, te invito a despertar tu cariño, escúchalo. Quizá comprendas a través de otro, el doble de mi sentimiento, escúchalo. Quizá en este amor me toca el sufrimiento, de estilo clara indiferencia, no lloraré. Pero ves el silencio en la montaña, quizás así pueda arrancarte de mi corazón, mi corazón. Que se conforma solo con amarte, mi corazón que no entiende de distancias, solo el amor es su alimento. Mi corazón, mi corazón, podrá responder a tu indiferencia, solo tu alma podrá comprender. Un ángel que muere por ti, mi lejos, en la distancia. Un ángel que muere por ti, mi lejos, en la distancia. Un ángel que muere por ti, mi lejos, en la distancia. Un ángel que muere por ti, mi lejos, en la distancia. Si alguien te dice que las noches de frío, te invitáis por tu cariño, escúchalo. Quizá comprendas a través de otro, el doble de mi sentimiento, escúchalo. De este amor me toca el sufrimiento En ti la clara indiferencia No lloraré Hay que buscar silencio en la montaña Tal vez así pueda arrancarte de mi corazón De mi corazón Se conforma solo con amarte Mi corazón que no entiende de distancia Su buen amor es su alimento Mi corazón No podrá responder a tu indiferencia Solo tu alma podrá cómprame Una mujer que muere por ti Muy lejos de la distancia Mi corazón que no entiende de 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 distancia ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿cómo estás? ¿Querés, Fabi? ¿Querés? 5 y 4 Muy bien, hasta la mañana, aclaremos Llegame contigo hacia la tarea Llegame hacia el reino de tu vida ¡Hola, Fabi! ¡Está bien!